Un crimen argentino en Rosario. Bienvenidos a un clima raro, pero está bueno, les han tocado lindos días para rogar. Intenso el calorcito de Rosario. Pero bueno, viene bien para la película, ya se va a ver, pero es un condimento que está muy presente, el tema del calor. Así que viene bien. Sí, tuvimos días intensos de calor. Es parte de la atmósfera de la película, así que nos ayuda un poco a meternos en ese clima. ¿Por qué eligieron Rosario más allá de que el hecho pasa en Rosario? Pero hoy, si querés, podés situar situaciones similares, buscar locaciones y que no sea la ciudad. Lo primero y principal que amó esta gran película es Juan Pablo Buscarini. Rosarino. Juan Pablo Buscarini es Rosarino. El caso es Rosarino, entonces teníamos un poco ahí la posibilidad de que sea en Rosario. Y Rosario te brinda una posibilidad arquitectónica también, muy conservada, que te permite acercarte mucho a la época, mostrar calles, mostrar arquitectura de la época y eso también es una base sólida para la construcción que necesitaba. ¿Y por qué lo elegiste a Nico? Digo, ¿por qué lo elegiste a Nico para el personaje? Lo que queríamos era llegar a alguien que se acerque un poco a la edad y a la forma que tenían los fiscales reales. Y Nico nos permitía acercarnos mucho al personaje. Aparte teníamos que armar una dupla. Entonces ahí también aparece Matías Meyer y se nos armó la dupla de estos dos fiscales con edades casi similares. Y entonces lo pensamos no solo como Nico ni tan solo como Mati, sino como la dupla. Armamos la dupla. Y no digo, Nicolás, ¿cómo te sentiste? Porque te estás sintiendo todavía con el personaje. Bueno, me siento bien. Y a medida que pasan los días te vas sintiendo mejor el primer día. El primer día, por lo menos para mí, como cada proyecto es muy particular, es muy especial. Te vas encontrando con el vestuario, te vas encontrando con los personajes, con la historia, con el equipo. ¿Cómo fue armar los personajes? Porque la historia es dura. A ver, no vamos a expoliar mucho por la historia, pero si alguien leyó el libro ya de 7K se sabrá, pero es bravo, es jodidito el tema. Sí, es muy fuerte. Hablo por mí, ¿no? Yo no conocía la historia del caso. Y, irónicamente, cuando llegamos a Rosario, todo el mundo conoce el caso acá. Es como un caso que hoy día está súper presente. Enseguida, cuando nos preguntaban qué están filmando y le decíamos un crimen argentino, todo el mundo era como, uh, sí, me acuerdo de ese caso, lo que fue. Acá se conoce por el apellido de la familia. Claro, sí, sí, exactamente. Pero bueno, fue, la verdad que es una responsabilidad súper importante, me parece, para todo lo que estamos haciendo en esta película, de poder contarla con mucho respeto, con eso, con ser conscientes de que esto fue un caso que impactó a una familia, por sobre todo lo que me parece que a la hora de contar la película está muy tenido en cuenta. En mi caso, al no ser un personaje que estaba en la historia, es como más un... No ser un personaje que existió real en la historia, es más una construcción que se armó, que nada, que ahí es más en manos del director y lo que yo creo que para la película y para la historia puede aportarle, en mi personaje es el personaje de María, que es una chica que trabaja en el juzgado, donde tiene el caso este a resolver, de la familia Samid. Y nada, y es más como la sobrina del juez que entra a trabajar ahí y que como mujer en la justicia, y como mujer en la justicia en los años 80, como está ahí intentando ganar su lugar y no ser solo la secretaria, sino ser alguien que también tiene la capacidad de pensar qué es lo que está sucediendo, por dónde puede venir, qué puede opinar, qué puede tener una voz. Y seis meses, digo, seis semanas es mucho hoy día para rodar. No, es, o sea, depende en realidad, pero sí, sí, hace bastante, yo no hacía una peli de seis semanas, en general se tiende a achicar todo, viste, y vengo haciendo cosas en tres semanas, una peli le hice en dos, así que sí, 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 hay algo que estar seis semanas, que también es eso, que te vas seis semanas, bueno, por lo menos los chicos están todo el tiempo, yo ahora me fui seis días y volví, pero sí, se genera algo más de burbuja de película que es lindo. Es un regalo tener un proyecto, principalmente una película que dure seis semanas, es largo, poder filmar un largo de seis semanas es un privilegio, es un regalo, y la verdad que la película lo necesitaba. ¿Cómo se ven lookeados por los ochenta? Porque cuando uno va caminando por Rosario, empieza a cruzar autos de los, es raro para Rosario que se haya transformado en un set de filmación. Sí, tomamos las calles, tomamos las calles más de una vez y tuvimos mucho público, tuvimos mucho público ahí presente. Se genera algo lindo, por lo menos cuando estamos filmando, que enseguida la gente se percata de que estamos filmando ahí cerca, entonces se arma como una especie de multitud alrededor del set, que es súper lindo, no, como que sentimos el apoyo de la gente de Rosario contando una historia que de alguna manera es de Rosario. Mucho cariño y nos lo están haciendo saber, la verdad es mucho cariño, un recibimiento muy cálido y la verdad que cada, bueno, por eso, si estamos encerrados en un departamento es diferente que haya una visita, pero si uno está visualmente tan libre, tan virgen de estar expuestos, entonces ahí se genera todo el encuentro con la gente y súper lindo, la verdad, que un lindo recibimiento. ¿Para cuándo hay más o menos pensado fecha de estreno? Más a ser que se va a ver primero en cine y después en HBO Max. Y esto está pensado para fines del 2022, tenemos el estreno. Y bueno, primero se estrena obviamente en cines y después pasa por, después que pase por la sala estará disponible en la plataforma de HBO Max y bueno, eso está buenísimo porque ya tiene un soporte sólido. ¡Gracias!